Que renuncien. Eso es lo que se está pidiendo con cada vez más fuerza e insistencia por los sectores de oposición en contra del gobierno de Gabriel Boric, en particular en contra de la ministra Toa por la alza de la delincuencia, en particular los numerosos homicidios que se han dado en los últimos días, como también de figuras como Carter y varios otros de la derecha que están pidiendo también renuncia de Chong, que se le saque por completo a la fiscalía luego de su importante derrota judicial con el caso del cabo Zamora, en el caso asociado de los supuestos violaciones de derechos humanos de carabineros que perdieron el juicio y que ella impulsó con tanta fuerza, lo que ha generado la indignación tanto de figuras como Matamala que están acusando que hay una persecución política o simultáneamente molestia de figuras como Camila Vallejo que ha sido increpada por sus dichos por el caso de Zamora y que su defensa fue decir, bueno no me voy a arrepentir porque eso fue en otro contexto. Nos vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, finalmente los sectores de oposición, en particular la derecha, se han comenzado a mover parcialmente para presionar al gobierno, en particular pidiendo renuncias tanto en la fiscalía con el caso de Chong, como también en el caso de renuncia al interior del gobierno, como el caso de Toa, también Monsalve y otras figuras. Ahora la pregunta es por qué. Particularmente con Chong, esta presión viene desde republicanos a Chile vamos y una figura que se repite bastante en este discurso es Carter porque luego de que fracasara el juicio impulsado por ella desde la fiscalía en contra del cabo Zamora, donde lo estaban acusando de que él habría intentado matar a uno de los encapuchados, que fue el que se cayó por el puente Pío Nono y que eventualmente lo habría hecho a propósito, lo levantó de los pies y lo quería matar básicamente. Bueno, se demostró que eso era completamente falso y él era inocente. Ahora lamentablemente al cabo Zamora, por la acusación que le hicieron, lo terminaron sacando carabineros, la arruinaron la vía, estuvo en la cárcel temporalmente con prisión preventiva. Era toda la mentira, ¿no? Puras acusaciones. Pero ahora en consecuencia se está pidiendo sacar finalmente fiscalía a una de las figuras octubristas y izquierdas más duras que más tiempo ha estado ahí, que es la fiscal Chong y que impulsó todo esto. Una buena petición de Carter y que afortunadamente amplios sectores se están sumando, incluso entre la centro izquierda. Pero también está habiendo bastantes cuestionamientos contra figuras de más alto nivel al interior del gobierno y en eso está, por ejemplo, Camila Vallejo, que al igual que Boric, Jackson, que ya no está en el gobierno afortunadamente, y la misma Camila Vallejo, cuando ocurrió eso, acusaban que Zamora era un asesino, que hizo esto a propósito, bien categórico, no, que el asesino, y que hay que ir a la cárcel y también, no, que la institución, tenemos que cambiarlo a nuestro gusto, y al final era todo mentira. Y cuando le han cuestionado sobre esto a la prensa, porque no solo el mundo político está presionando, ella se indigna y trata de decir que hay que ver el contexto del momento, y eso lo dijo en su momento, y no se arrepiente para nada de decirlo. Ministra, quería preguntarle, ¿qué aprendizaje hay respecto a los juicios que usted hizo sobre el carabinero Sebastián Zamora en redes sociales? ¿Usted le pediría perdón? Bueno, dos cosas. Primero, hay roles y contextos que son distintos, y la arqueología tuitera a veces pierde de vista los roles y contextos que son distintos. Y en segundo lugar, nosotros hemos señalado una posición como gobierno, yo hablo como vocera de gobierno institucionalmente, además, ustedes lo saben, y la ciudadanía lo sabe, y como gobierno hemos sido sumamente claros en respetar las instancias judiciales y las resoluciones de las instancias judiciales. Aquí hubo un proceso judicial, independientemente del resultado por el cual a la persona se le imputó un delito específico, nosotros entendemos que hay una institucionalidad que funciona. En el resto, la verdad, es parte, evidentemente, de lo que es la típica arqueología tuitera, que desconoce más un contexto. Que vivimos como país, y es un tercer elemento que podemos destacar, es de que no fue un contexto normal. Fue un contexto de violencia. Es bien curioso que cuando a ellos les conviene, dicen que el contexto es importante, porque históricamente cuando se ven cosas y dicen, ay, es que hay que ver el contexto, no. Ahí no, porque las cosas son sin contexto, o sea, violación de derechos humanos sin contexto, o sea, algo que no nos gusta es sin contexto. Ah, pero cuando somos nosotros y mentimos descaradamente, o cuando su mismo sector inventó que había un centro de tortura en el metro vaquedano, ¿se acuerdan de eso? Lo inventaron. Beatriz Sánchez lo repetía como una verdad. O cuando la misma Kabila Gallejo y el mismo Boric se acusaban que Zamora era un asesino, que había hecho esto a propósito para intentar matar a ese pobre estudiante, que al final era un encapuchado, que había estado lanzando molotov, había participado en varios delitos. No. Ahí, con mucho tema categórico, y hay que ver el contexto, y no vamos a hablar de eso, y es pura arqueología tuitera. ¿Se dan cuenta cómo hacen el doble discurso? Son bien caradura, ¿no? Bien caradura. Y en medio de eso, también los sectores afines al gobierno a nivel mediático se han comenzado a movilizar, siendo uno de los casos más emblemáticos el de Daniel Matamala, conocido periodista, ¿no? Que siempre ha tenido sus simpatías para sus sectores más progresistas de la sociedad y bien estatista. ¿Y qué pasa? Que ha comenzado a acusar que en realidad lo que ocurre con la fiscal Chong es que la están persiguiendo porque solo por persecución política. No, si no es una figura que sea ideologizada, que tenga ideas de izquierda radical. No, no, es una pobre inocente, que porque alguna vez le tocó en unos juicios contra algunos políticos no se lo han perdonado nunca, y por eso ahora la quieren eliminar. Que Blanca Paloma, que no hizo nunca nada mal. Ignoremos que inventó las cosas que seguía contra Zamora, que trató de todas maneras de meterlo a la cárcel, incluso lo presionó con tratar de hacer negociaciones de que hoy reconoce tu culpa pero no te metemos a la cárcel. Todo desesperado por eso, y que había acusado que Zamora había agarrado se supone este encapuchado y lo había agarrado desde los pies lanzado al Mapocho, cosa que era todo mentira. No, olvidemos todo eso, y que ella al final trató de desligarse el juicio cuando se dio cuenta que iba directo al fracaso. No, 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 olvidemos todo eso. Es una simple víctima, no una santa que solo está persiguiendo la malvada derecha y los políticos poderosos porque en realidad ella cuestionó el poder. Ese es el discurso que está tratando de meter Matamala. Una locura, una locura, pero es un poco la estructura discursiva que están tratando de colocar, que se suma también a la exposición del gobierno de tratar de ignorar el tema y otros de tratar de defender de que esto no es solo persecución. Raro que cuando se hacen cuestionamientos legítimos vale solo cuando lo hacen ellos, pero cuando lo hacen otros, no. Curioso. Pero no solo se está pidiendo la renuncia de Chong, sino que también se están pidiendo renuncias al interior del gobierno, particularmente desde Chile Vamos, de Enrique Leal, de la bancada de la UDI en el Congreso, se pidió la renuncia de la ministra Toa, de Monsalve, también del Ministerio del Interior y de Vergara. Ahora la pregunta es por qué. Porque, tal como lo vimos en un programa esta mañana y en los días anteriores, había un aumento sustancial de los homicidios en el último tiempo. Tanto así que en las últimas 24 horas ha muerto bastante gente y en el mismo fin de semana mataron a 10 personas. Ahora ya era común que en promedio, en el último tiempo, a lo largo de Chile estuviera muriendo una persona al día por asesinato, pero ahora parece que el promedio está aumentando. 10 homicidios están solo en dos días. El promedio sigue creciendo de gente que está siendo asesinada, que en muchos casos son menores de edad, niños. Uno de los casos que fue aliado en un niño de 13 años. Hay otros casos que son también masacres que están haciendo y no pasa nada. Y el gobierno empieza a decir, ay, es que no, es que estamos súper bien, estamos estables, estas cosas pasan. Y alguno de los argumentos que han empezado a dar el gobierno es que, bueno, bueno, sí, esto es malo, pero los otros están peor. O sea, por ejemplo, México, Colombia y varios países centroamericanos están peor que Chile, así que no nos preocupemos. Ah, entonces no importa nada, ¿no? Eso muere aún más gente. Entonces, aunque aquí están muriendo más gente, está habiendo más crímenes que antes, no te preocupes, total, allá matan más gente todavía. ¿Qué clase de argumento es ese? Pero esos son los argumentos que los sectores de gobierno están haciendo. Porque de a poco van cambiando el discurso. Pasamos de decir en la estructura de gobierno, no, está todo bien, estamos mucho mejor que nunca. Ah, en realidad, y es una campaña del terror y todos estos medios de comunicación están inventando cosas y están metiendo miedo. A decir, bueno, en realidad no es tan terrible porque son delitos bajos. Y ahora pasamos al punto de decir, ya sí, están las cosas peor, pero en otros países están peor. Así que no mire para acá. De a poco van cambiando el discurso, ¿no? Y eventualmente no me sorprendría que lo que pase es que se termine reconociendo que fue un fracaso el gobierno de Boric porque lo ha sido. Y después viene la otra etapa que es decir, ah, sí, fue malo, pero eso es porque Boric no era verdadera izquierda. Y así pasa. Probablemente se hagan los cambios de discurso constantemente. Ahora, más allá de todo eso, me parece positivo que finalmente, más allá de los intentos de la prensa partidista, como también de los sectores gubernamentales de hacer que esto se tape e ignorarlo, que finalmente la derecha, que se ha caracterizado por ser tan incompetente que hace que allá de no hacer nada, se esté movilizando haciendo presiones al gobierno. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen las peticiones de renuncia tanto en contra del gobierno como también de Trump en fiscalía? ¿Están de acuerdo o no? ¿Y qué les parecen las palabras de Camila Allejo tratando de escapar de estos temas diciendo, ah, es el que lo que gira tu itera, no veamos lo que dije yo en el pasado, olvidémoslo, no, 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 no. Bueno, eso está atrás, hay contexto, así que ignoremos las palabras totalmente locas que decía antes, no, olvidémoslo. Todo eso comenté en lo bajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer a los suscriptores, Manuel Herrera, Jonathan Torrejón y Yori Yagami, que se convirtieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho, y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que quizás como ustedes quieran hacer, un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!